esto es kernel tecnología dinámica realme 8 pro revelado en un vídeo oficial como están gente sean bienvenidos a este canal primero como siempre suscríbanse compartan comenten y dejen su like un vídeo oficial revela el diseño frontal y el escáner de huella dactilar en pantalla del realme 8 pro hay información de que el realme 8 estaría siendo revelado a finales de este mes lo que se sabe es que se estaría presentando el realme 8 y el realme 8 pro hoy el ceo del realme india ha compartido un vídeo muy corto muestra su apariencia trasera con una inscripción y un módulo de cámara cuadrado seguido con el flash led realme había revelado el diseño trasero del realme 8 pro también habría confirmado que el teléfono tiene una cámara principal samsung isocel hm2 de 108 megapíxeles el realme 8 pro cuenta con una pantalla perforada el vídeo también nos revela que este dispositivo tendría el sensor de huella dactilar sobre su pantalla lo que sugiere que este dispositivo podría tener un panel amoled este sería el primer dispositivo de la serie en tener un panel amoled con sensor de huella debajo de la pantalla realme aún no ha revelado las especificaciones del realme 8 pro pero las filtraciones hablan de que este dispositivo incorporaría el snapdragon 730g con configuraciones de 6 gb de ram más 128 de almacenamiento o 8 gb de ram y 128 de almacenamiento y los colores disponibles podrían ser azul negro y amarillo esto es todo por este vídeo gracias por acompañarnos recuerden suscribirse like comentar compartir para ayudarnos a crecer nos vemos en un próximo vídeo pronto